Pepenadores de frijol así le llaman a estas personas cuya actividad le sirve por lo menos para subsistir ya sea vendiendo o utilizando el producto para consumo propio durante un corto tiempo. En este recorrido que estamos realizando por el Valle del Yaqui podemos observar como familias humildes pepenan el frijol para llevárselos a sus familias. Estos hombres, mujeres y niños dijeron ser habitantes de las colonias Aves del Castillo y los presidentes en Ciudad Obregón así como de campos aledaños quienes colindan con tierras de cultivos y una vez que el agricultor propietario de la tierra levanta la cosecha y deja de tener actividad ahí estas personas llegan y levantan la semilla que ha quedado regada o en la vaina que se le escapó a la trilladora. Hay que aprovechar la oportunidad cuando hay pues hay que juntar para uno y pues para llevar a la familia. Es ayuda para la gente pobre y son ayudas que dan ellos pues también de los desperdicios. Cuando ellos llegan pareciera que no hay nada pero en algunos casos logran llenar uno o dos costales de frijol. Sí pues nos lo llevamos así y ya en la casa ya los seleccionamos todos los granitos buenos y ahí ya completamos ya para comer. Una actividad cansada, de mucha paciencia porque son muchas horas bajo el fuerte sol buscando los pequeños granos y admirable en quien anda en la búsqueda de alguna actividad que le permita subsistir. Por ejemplo, ¿a cómo se lo dan el frijol a usted? En 25. ¿Ya con esto se ahorra mucho? Sí, pues ya es un ahorro, ya compramos otra cosa. ¿Cuántos kilos llevan? Yo, como cinco. Con imágenes de Manuel Castro, con información de Alejandro Robles Ruiz, Azteca Noticias.